La cirugía estética es un negocio creciente. El mito de su desorbitante costo se ha desvanecido con el paso de los años. Según BBC, la cirugía estética año tras año se vuelve más accesible y más aceptable. En otras palabras, la sociedad la está normalizando, pues retrasa el impacto del envejecimiento al manipular los cuerpos jóvenes para que se ajusten a las normas sociales. Pero, ¿qué nos lleva a esta necesidad de vernos bien? El medio antes citado tiene un análisis. Cerrar comillas hay una presión creciente para parecer joven y guapo, especialmente en el caso de las mujeres, a las que todavía se les juzga más por su aspecto. Los medios de comunicación están llenos de programas que idealizan la cirugía estética y de famosos que cada vez parecen tener más vitalidad. Y son precisamente estos programas los que están llenos de esta idealización. Uno de los ejemplos televisivos en México es el de Enamorándonos. Los participantes de este programa han confesado en incontables ocasiones las cirugías estéticas a las que han sometido. Gomita es otro claro ejemplo del cambio radical que pueden lograr las cirugías, pues en sus inicios lucía completamente diferente a como luce ahora. Desde hace varios meses se ha especulado cuánto dinero ha gastado en mejorar su anatomía, y en incontables ocasiones se le ha preguntado, pero Gomita nunca lo revela. El día de ayer 26 de febrero, la página de Facebook Chismes Enamorándonos dio a conocer a través de una publicación el monto total de las operaciones que ha tenido Gomita. La publicación cita a la famosa revista Tugnotas, que aseguró que Araceli Jordaz ha gastado alrededor de 890.000 pesos en cirugías estéticas. Casi un millón de pesos.usuarios de las redes sociales se encuentran consternados por dicha cantidad y expresan que es una exageración gastar tanto dinero en mejorar tu apariencia, cerrar comillas todo lo que te has gastado pudiste haberlo aprovechado para otras cosas, ayudar a otros. Gomita ni, aunque hayas gastado tanto te ves bien, tu cara no te favorece punto otros optaron por defenderla y aseguraron que ella puede hacer lo que quiera con su dinero. Cerrar comillas pues si yo tuviera dinero también me operaba hasta la sombra. Claro, haría una mejor elección de cirujano pero de que me compongo la nariz, me quito panza y cachete, me compongo las chichis y me quito brazo si me lo hago. El problema no son las operaciones, el problema es como la dejaron. El problema no son las operaciones, el problema es como la dejaron.